Hola a todos, soy LeonSensei y esta es la segunda parte de mi vídeo sobre la comparativa entre HTC Vive Focus Vision y las Pymas Crystal Light. Esta vez podéis ponerlo de fondo porque realmente no pongo imágenes ilustrativas. Por cierto, al final, minuto 16, tengo el bonus. ¡Hasta luego! Esta vez lo voy a hacer sobre papel y con datos, aunque ahora sí los datos no siempre se ajustan al percibimiento de las personas cuando se ponen el visor. Si os dais cuenta, aquí nos dice que la HTC Vive Focus Vision le gana en 7 categorías, en 7 ítems, que ahora lo veremos, a Pymas que solamente le ganaría en 3. Como todos sabéis, HTC puede ser Standalone VR y Pymas no lo es. Pymas o estás enganchado, estas Pymas Crystal Light, porque las Pymas Crystal sí lo llevan, pero las que estamos usando ahora, pues solamente se han para el PC. Por lo tanto, ya aquí ya este Plus, pues ya gana HTC. Las HTC, pues son de hace 10 minutos y estas llevan ya rodadas desde primavera de este año. Aquí, ¿dónde vamos? El precio es muy similar. Se pasa de los 1.100 pavos cada uno, ya con impuestos y todo eso, siempre y cuando lo compres con controladores, ¿vale? Con esto, si lo compras con controladores. Vale, hay una versión de No Local Diamond, que va a 700€, que siempre está agotada. Que es obvia que eso, el que la encuentre, pues vale. Pero yo ya me he acostumbrado a él, sobre todo para el Elite Dangerous y ya que no me lo quiten. La óptica, aquí es donde tenemos el gran problema que tiene las HTC, que como llevan Fresnel, aquí se le ocurre meter Fresnel en este pedazo de visor. O sea, el visor es alucinante y le mete Fresnel. Entiendo por qué, pues muy fácil, porque si no le mete Fresnel, se va el visor a lo mejor a 1.800€ y no lo compra nadie. Pero el problema que tiene ahora mismo este visor es que, como diré en otro sitio, pues este visor es prácticamente para algo profesional. Es decir, que sea para empresa o que lleva un traje importante. ¿Por qué? Porque yo lo veo robusto, lo veo fuerte, el Fresnel es muy difícil que se descalibre. Es decir, no es lo mismo tener unas lentes en Pancake que están superpuestas así, un poquito de perfil a la otra. Y eso lleva una calibración y si pierdes esa calibración, pues no vale el visor para nada. Pues el Fresnel es mucho más duro, ¿vale? Las asféricas que no tenemos Fresnel, ¿tenemos asféricas? Pues hombre, es una solución bastante buena. Es decir, tú tienes un punto dulce. Ah, otra cosa, el Fresnel tiene un punto dulce reducido. Las asféricas no llegan al punto dulce gigantesco o prácticamente de toda la lente del Pancake. Pero sí que se la aproxima. Es decir, si prácticamente miras normal, pues no te... De hecho, está en que mi cerebro ya hace tiempo que no ve eso porque ya se acostumbra. Entonces no lo ves. Pero si te las pones de primera, te hace una... Lo primero que hay que ir con este visor, cuando tú tienes las lentes asféricas, el visor te lo tienes que colocar bien. Entonces, si tú te vas a jugar a un alix y estás ahí tirando la grana, disparando al que tienes por detrás y te salta un monstruo, no sé qué, y tienes que agacharte, este visor no vale. Sinceramente, esto no vale. ¿Por qué? Porque le vas a dar un golpe con el... Porque como pareces un pez martillo, vas a dar un golpe con el propio bando, se te va a mover, vas a cogerlo, te lo vas a recolocar y te ha matado todo el mundo. Y de encima se ha llevado un golpe. Por lo tanto, este visor yo no lo veo apropiado. Lo veo a lo mejor apropiado si tú tienes el blue, que son experiencias virtuales o una montaña rusa o algo de eso que estás ahí sentado, pues fuera de lo que son simuladores, ¿vale? Porque esto es perfecto para simuladores. Yo no he tenido en absoluto nada. Ahora luego en el bonus os contaré qué ha pasado con estas Pimax y qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿vale? Porque estas Pimax ya las he tenido que devolver. Que unas lentes asféricas, pues sinceramente no es totalmente lo mejor, pero se aproxima a lo mejor. Los dos tienen dos pantallas, ¿vale? No es una pantalla única que se duplica, sino que son una y otra. En las Pimax les pasa igual, es una y otra, esto está genial. Luego el rango IPD es muy parecido. La única ventaja o desventaja entre desventaja, porque ya os explicaré, las HTC tú te pones el visor y automáticamente se ajusta. ¿Qué es lo que pasa en el HTC Focus este? Pues que resulta que te pone, o sea, te las colocas y automáticamente te sale un punto azul. Dice, mira el punto azul como te despistes y no mires el punto azul o bizquees, porque no sabes realmente si estás mirando bien al puñetero punto azul. Pues resulta que el IPD no te lo coge bien, pero tú tienes una forma de hacerlo manual. Entonces, hay una opción que simplemente se lo quitas para que lo hagas tú en manual, en vez de en automático. Lo que pasa es que mola mucho, te lo pones y se coloca ahí, pero claro, tienes que cogerle un vicio a mirar el punto azul. Antes de que se empiece eso a descalibrar, pero a mí me gusta la idea, pero tienes que cogerle el rollo. Y si no te quedas contento, a mí, por ejemplo, me marca 70 de IPD, que yo tengo una burrada. Yo seguramente que mis antepasados tenían que ser tus cazadores, porque tengo un gran angular que no veas, tengo 70 de IPD. Por lo tanto, imaginaros el FOB tan reducido que suelo tener con otros visores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me como el FOB, porque tengo una distancia de pupilar muy alta. Bueno, pues por ejemplo, con las Pico 4 es 69,5 y con las Pimas, ahí ando, entre 70 y 69. Ahí ando graduando, que con la ruletita, que la ruletita es lo más socorrido y lo mejor. Vale, el Pass Through, pues el de HTC es bastante bueno, porque tiene juego de variedad mixta. Lo único que pasa es que hay visores que, quiero recordar, que no todos los modelos llevan Pass Through. Uno vale más caro y lo llevan y otro no, pero esto no lo tengo totalmente confirmado. Y el Pass Through de las Pimas es solamente para recolocarte, porque eso no vale. Eso es peor que el Pass Through de la Lenovo. O sea, en blanco y negro, rugoso, no ves nada. Es simplemente para situarte en la silla. Porque el Pass Through es... vamos, no existe, no existe. Luego, aquí esto es donde está una de las cosas que más me gusta de las Pimas, ¿vale? Pero que es el LCD, el display, es decir, las pantallas. Este LCD, si llega a tener Pancake, o ya os digo, en el peor de los casos esféricas, no dudaría en comprármelo. ¿Vale? Pero el QLED de las Pimas, con el Local Diming, en el Elite Dangerous, que yo juego mucho en negro. Cuando es de noche en el American Track o en el Euro Track, cómo se notan las luces. Es que bonito es, que bonito, que bonito hace el QLED, que colores más brillantes. Es que, pero yo ahora mismo no me bajo del QLED, yo creo, ¿eh? Bueno, eso ya cada uno, si un tío es un poco daltónico, le da un poco igual. Vale, la resolución. La 2448, creo que la resolución exacta que la 4070 puede. Mi 4070 puede con 2448. 2448, nativos, porque imaginaros que esto fuera codificado. Codificado mi, se vería peor. Pero lo que es nativo, mi gráfica, no solamente puede, sino que le puedo poner las cosas a lo que son, los parámetros dentro del juego, a calidad alta, algunas cosas ultra, y voy de maravilla. Pimax, sí tiene mogollón de cosas que cambiar, que alucinas. Porque esta última versión, lo bueno que tiene es que tú le dices, hay una opción que le marcas OpenXR, y automáticamente, cuando tú abracas el juego, te hace un pequeño arranque, en algunos casos, del Steam VR, directamente ya te marca que está en OpenXR. Es curioso. Entonces, claro, ahí ganas, rascas unos FPS. Vale, está muy bien. Yo lo que pasa es que al final me he acostumbrado a regularlo todo con el Steam VR, y estoy encantado. Pero al demás, la ventaja de los 90 Hz reescalados, es que te lo pone todo un poquito, que se ve un poco peor, pero todo, en general, ¿vale? Un poquito peor. Pero nada, a ver, se nota esa gran definición. Es que claro, imaginaos la gran definición que tienen las Pimas, pues ya cualquier chorradita, ya lo veis un poco. Bueno, pero se ve, por ejemplo, donde más lo uso es en el American Truck, que cuando te metes por población, te petardean algunos coches, pues esto ya no pasa. Y es una maravilla, porque estoy encantado, porque sí, lo veo un poquillo más borroso, pero bueno, siempre lo veré muchísimo mejor que Pico 4, pero de aquí a Lima, aunque estén reescalados. Y entonces, pues bueno, va la tarjeta más tranquila y no me petardea absolutamente nada. Y ya por lo demás, el FOB, bueno, en lo del FOB, el FOB es, en las HTC, el 96 Vertical siempre ha sido una faena. Yo he tenido las HTC Vive Pro 2 y las vendí, porque me molestaba mucho que el FOB Vertical fuera un malo. Bueno, pues en este el FOB es parecido, es decir, ¿por qué no haces las cosas como Dios manda? Que es con un FOB similar, es decir, 115 grados, horizontal, 105 Vertical. Entonces haces una diagonal de 130 grados, que es que tienes un FOB que desaparece el buzo. Sin embargo, el FOB en las HTC, ahí está. Luego, renderizado, pues tú, por ejemplo, donde vas mirando, pues te vas renderizando y lo otro, lo que hace es que no lo renderizas, se ve borroso, pero tú nunca lo ves, porque según se mueve a tu pupila y a tu ojo, allí vas renderizando. Que esto, por ejemplo, pues las Pimas, pues no lo tiene. Es las Pimas Crystal Light, porque las Pimas Crystal sí lo llevan. Entonces, ¿qué esto hace? Pues que esto hace un desahogo a la gráfica impresionante. ¿Vale? Bastante, bastante bueno. Entonces, eso es muy, muy importante, que las Crystals no lo tienen, pero bueno, a ver. Yo me puedo comprar las Crystals sin Light, ¿vale? Sí, pero como me valen casi como una gráfica, pues hay que elegir. Si te compras una gráfica más potente o te compras las Crystals. Y lo demás, pues mira, los Píxeles por grado... Imaginaros que esto rondará los 25 Píxeles por grado. Los Píxeles por grado son mega, mega, mega importantes. Otro día os hago un vídeo de los Píxeles por grado. Pero los Píxeles por grado lo que hace es que desaparece el efecto rejilla. Imaginaros que nosotros vemos... Yo creo que... Quiero recordar que dijeron que el humano vea 60 Píxeles por grado si pudiéramos encasillarnos en algo digital, ¿no? Entonces, si nuestro ojo fuera digital, nuestro ojo vería habitualmente, no todos los ojos son lo mismo, verían 60 PPDs. Vale, pues nosotros 35 PPDs ya está muy, 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 muy bien. Es decir, van a sacar unas Pimas super que van a llegar a los 50 PPDs. Eso es una bestialidad porque eso ya es la vida misma de densidad. De densidad de Píxeles por cuadrado, ¿vale? Ya un día esto os lo explicaré. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que de 25 a 35 se nota una barbaridad. A ver, yo no he notado efecto rejilla, se llama SD. Yo no he notado efecto rejilla en las HTC. Con 25 tampoco ves efecto rejilla. Tampoco ves un efecto rejilla en las Quest 3, ¿vale? El efecto rejilla, pues, se veía en los antiguos episodios. Pues desde Samsung Odyssey, Lenovo, Quest 2, Pico 4, tiene algo de efecto rejilla. Pico 4 Ultra, tiene, porque han cometido la cagada de usar el mismo panel. Pero estos visores ya no se le ve efecto rejilla. ¿Cómo nosotros nos cargamos efecto rejilla? Pues subiendo SuperSamples y tienes una buena gráfica. Que eso, si queréis, otro día lo explico. Si yo veo que en comentarios me... Oye, no, es unos dibujitos de eso de cómo se hace... Qué es el efecto rejilla o qué... Os lo explico. Pero yo creo que todos los que estáis mirándome sabéis de sobra qué es. Y no hace falta que os explique lo que es el PPD, lo que es el SD y todo eso. Pero si yo veo que queréis que lo explique, aunque sea con dibujitos de esos míos, pues os lo explico. O si lo queréis más elaborado, me curro un vídeo elaborado. Pero yo creo que dibujando así algo rápido, así en plan esquematizado, lo entendéis. Y luego, el tema del strap, bueno, pues anda muy por el estilo. Yo no he notado. No he notado la diferencia entre 785 gramos y 815 grados. La única diferencia muy, muy notable, muy notable y que me ha encantado es que las HTC tienen una cosa que es la comodidad. Tiene una comodidad que no os podéis ni imaginar. ¿Por qué? Os lo digo. Porque es que Besuta, que como tiene la batería atrás, el peso está perfectamente reubicado. O sea, es que las HTC tienen... Madre mía, si es que este visor tenía que haber salido con las... Con Pancake o Asférica. Sin embargo, las otras, las Pimas, tienen el peso delante. Entonces, lo que hace es que te medio te encasquillas ahí el este, te lo apretas, te lo levantas para arriba. Y al final llegas a conseguir que no lo sientas. Pero tienes que saber hacerlo y tienes que dedicarle su tiempo. Una vez le dedica su tiempo, las Pimas... Yo he llegado a jugar 6 horas seguidas sin... Sin... Iba a decir, sin beber agua. Beber, bebiendo agua, pero sin moverme. Sí, sí, en serio. He estado atopicado con unas misiones del Elite Dangerous que han sacado nuevas del Power Play. Que el Elite Dangerous siempre lo recomendaré. Y... Y bueno, increíble. Increíble las horas que me pegué y lo maravilloso que estaba de seguir jugando y no tener esa molestia ocular. Luego os hablaré del bonus. Los materiales. El material de plástico de las HTC es insuperable. Bueno, es igual que las HTC Vive Pro 2. Que son materiales muy, muy buenos. Sonido espectacular. Bueno, ahora llegaremos... No voy a llegar ni al sonido porque se está alargando esto. O sea, esto... Este es insuperable calidad. O sea, ya no tiene... Ya... ¿Qué más calidad puede tener un visor? Que esta. Sin embargo, la de Pimas... Pues hombre, la calidad es inferior. ¿Que cumple con su misión? Sí, además al ser tan grande yo pienso que está tan refrigerado que este visor ni sufre, ni padece, ni nada. Pero claro, es un visor fiel a su marca, con un pez martillo, muy anchote y prácticamente especial para simuladores. Bueno, voy a llegar al bonus. Esto es un latazo. Espero que me hayáis cortado y os hayáis ido al bonus porque... Porque esto, la verdad, es que me he extendido demasiado. Pero quería sobre papel explicaros la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Sobre papel y sobre... Y bajo mi punto de vista, intento que sea lo más cierto posible. ¿Vale? Aunque ahora os comentaré algo porque en el bonus... Que va a cambiar bastante la dirección de mi canal. ¿Vale? Porque pico 4... Bueno, venga, voy a ir al bonus. Venga, hasta luego, chicos. Pues ya estamos en el bonus. Sabéis que este espacio lo uso principalmente para hablaros de cosas algo más personales. Para empezar, ya he devuelto las Pimax. Pues el otro día se las entregué a... Siempre te doy las gracias, Patch, por ese visor tan maravilloso. Las A3 de Cevive. La verdad es que eres un grande. Pero bueno, al final me las he comprado. ¿Y por qué? ¿Por qué me he ligado la manta a la cabeza? Porque digo, mira, el siguiente visor que podría comprarme sería Cuestres. Que es el que más noticias genera. El que más puedo hablar de ellas. Pero las Cuestres valen 550 más 115 del Strap para con su batería. Me estoy yendo a unos 660 aproximadamente. No me iban a llenar tanto como a las Pimas. Porque realmente yo juego sobre todo a simuladores en PCVR. Por lo tanto, sin mandos por 900 euros, pues me iba a llenar bastante más. Entre otras cosas porque ya puedo permitirme el lujo de estar incluso 6 horas. Que he estado con las Pimas sin parar. Y no he tenido ese cansancio ocular. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿eh? Cansancio ocular, no empiezo a tenerlo sobre las 2 horas. Ya empiezan a molestarme un poco las gafas. Sin embargo, con esta será que no estoy todo el rato intentando definir. No intenta mi ojo buscar la definición en el vídeo. Y esto hace que merezca la pena. En mi caso, ¿vale? Otra cosa es también que las Pimas, sabéis que llegan hasta 2.800 por ojo. Pero, si lo bajo al nativo a 2.500, se siguen viendo mejor que cualquier visor que haya tenido ahora mismo, ¿eh? Y si en un futuro yo cambio de gráfica, pues seguiré teniendo un visor competitivo. Porque hasta que yo llegue a los 2.800 por ojo, ya me puedo comprar la 5.700 Ti. Por decirlo de alguna manera, es seguir con mis Pico 4. Seguir usando las con regularidad que yo las uso a diario. Para juegos de agilidad, o de acción, o de tiros, y todo esto. Y las Pimas, pues las usaré principalmente para simuladores. Tipo Asset of Corsa, Elite Dangerous, American Track, Eurotrack, y todos estos. También he de decir que el canal empezó con Pico 4. Porque para mí era el mejor visor del momento. De eso está que obligó a Quest 3 a sacar su prototipo. Que seguramente que tendrían las Pancake ahí esperando. Pero al final, pues, Pico 4 se adelantó a la jugada. Y sacó el primer visor que realmente me pareció un visor ya que no molestaba. Que estaba muy bien. Porque Quest 2, el Frenel, en fin. En fin, el resto de la historia ya lo sabéis. Pero esta vez lo voy a hacer mejor. Porque hace poco, Pimax ya no tenía el visor en mis manos. Se puso en contacto conmigo porque le gustó mi vídeo de análisis. O sea, Pimax ve mi vídeo y dice, oye, me gusta tu vídeo. ¿Sigues teniendo el visor? Y dije, no, me lo han prestado. Entonces, claro, así tampoco puedo hablarlo mucho. Pero bueno, me dijeron que eres un canal muy pequeño. Y que no tengo ni derecho a un préstamo para que las pruebes. Así que al final he decidido, pues, mira, me las he comprado. Pero por lo menos me han dado un código de afiliado. Es decir, el que se quiera comprar unas Pimax en el futuro, pues, si lo hace por el código afiliado, algo me darán, en cheques, regalos, aunque sea. Para joderme comprar las siguientes. O que crezca el canal. Y un pequeño descuento para suscriptores. Que si ponen León Sensei con la L mayúscula, no sé, le bajarán poco. Pero yo las he comprado ahora porque ahora está lo que es la oferta esta del Holiday. Entonces, me ha salido a 900 solo el Visor. Pero es que si no me saldría todavía más caro. Con impuestos y todo el rollo. Porque una cosa es el precio que tienes. Y otra cosa es el precio final. El precio final luego te lo ponen y es más caro. ¿Vale? Entonces se te queda un 900 por ahí. Y ya está. Eso es este bonus que he decidido, si os parece bien, haceros un vídeo todos los domingos. Es decir, bueno, empiezo antes. Que sepáis que casi es un fin de semana para hacer un vídeo. Y también, si queréis ajuntarme o decirme en comentarios algún vídeo que queréis hacer. Porque yo que sé. El otro día Boquerón me dijo por Telegram. Oye, tú sabes que si te pones las gafas de sol y te subes el brillo, te hace un efecto de local diming, no sé qué. Próbalo, ya verás. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo tengo que probar. O sea, cosas de esas, por muy locas que os parezcan. Pues podré hacerlo en plan laboratorio a ver si realmente tiene una mejora, ¿no? Ahora hace poco ha salido el Virtual Desktop. Ha salido una actualización. Hace dos o tres días le he echado un ojo a ver qué tal. Bueno, pues nada. Un saludo y hasta la próxima.